Parece que vamos a empezar, para los que han sido puntuales, que no pierden demasiado tiempo. Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de IAB Spain, organizado conjuntamente con nuestro asociado Marfil. Mi nombre es Reyes Justribo y soy la directora general de IAB Spain. Estamos en unos momentos muy complicados, que estamos viviendo todos juntos, aunque en la distancia, y por eso, desde IAB Spain, hemos creído que es una responsabilidad de la asociación crear espacios como este, donde podamos seguir compartiendo y aprendiendo, donde podamos generar conocimiento y tratar de sumar así un granito de arena para la normalización dentro de esta situación tan excepcional que nos ha tocado vivir. Por eso, me gustaría agradecer muy, muy especialmente a Marfil, nuestro asociado, como os decía, por ofrecerse proactivamente a desarrollar este webinar, por ponerlo sobre la mesa y por hacer la propuesta, y a Voz Populi por su participación. No quiero quitarles tiempo porque es muy interesante lo que van a compartir y creo que además en estos momentos es especialmente relevante, como así nos hace indicar el nombre del webinar, cómo aumentar los ingresos sin dañar la experiencia de usuario, que es realmente como el grial, ¿no? Por tanto, os dejo con Marc Trujillo, que es gerente de Asociaciones Estratégicas de Marfil, con Lucas Iser, que es Head of Monetization de Marfil, y con Manuel Teresa, Director General Comercial de Voz Populi. Así que, Marc, todo tuyo y empezamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Reyes. Gracias a todos por estar aquí y por aceptar esta invitación. Espero que el confinamiento esté siendo leve por nuestro lado. Vamos a intentar aportar nuestro granito de arena y sacarle un poco de partido a la situación, haciendo webinars, probando cosas nuevas. Estamos obligados, así que vamos a ello. En este caso vamos a hablar sobre los ingresos y los lectores. Es una relación que a veces no siempre es fácil de gestionar. Muchas veces tendemos a priorizar una cosa o la otra, a ver cómo casan ambas. Entonces, en este caso, vamos a ello. Yo me voy a presentar. Soy Marc Trujillo. Llevo seis años en Marfil, en el departamento de ventas. Soy Strategic Partnership Manager para el mercado español y francés, lo que significa que en mi día a día estoy todo el día hablando con editores, tanto en el mercado español y en el mercado francés, en todo lo que es referente, sobre todo en móvil, en todo lo que es referente a ingresos, a usuarios, a engagement. Entonces, estoy bastante en contacto con las problemáticas que se mueven en ambos mercados. Vamos a ello sin más dilación. Todos conocemos publicidad entrañable. Se me ocurre, cuando hacía la presentación, la de Curro se va al Caribe o la de Hola soy Edu, feliz Navidad. A todos no tenemos alguna publicidad que nos puede traer buenos recuerdos. Pero al final, si miramos los números, no todos los usuarios adoran la publicidad y no todas las campañas son tan entrañables. Si miramos la evolución de los bloqueadores de anuncios, sobre todo en este caso en el mercado de Estados Unidos, que es como hemos tomado un estudio de allí, vemos que año tras año va aumentando y ya ha pasado el 25% de usuarios. Entonces, un cuarto de los usuarios en Estados Unidos no ven publicidad o la bloquean directamente, con la consecuente pérdida de ingresos por la parte de los editores. Entonces, al final, la respuesta que muestran los usuarios, incluso mostrándoles publicidad compatible y certificada por la Coalition for Better Arts, en este caso se hizo un estudio con muchos usuarios y se los expuso a formatos compatibles con la Coalition, entonces marcados como no intrusivos, incluso por el organismo que se dedica a medir el impacto de los formatos en la experiencia del usuario, aún así vemos que los usuarios en un 60% de los casos, aún utilizando estos formatos, seguía estando poco satisfecha con la publicidad. Si bien es cierto que hay un 30% que se muestra neutral y un 11% que entiende perfectamente que las publicidades son necesarias, pero vemos que hay una gran mayoría que sigue encontrando problemas con la publicidad que les mostramos. Si vamos un poco más al detalle, ¿por qué los usuarios odian los anuncios o por qué les molestan los anuncios? En un 64% que son molestos o intrusivos, entonces aquí estaríamos hablando a lo mejor de posicionamientos, de formatos, segundo punto, los anuncios interrumpen lo que estoy haciendo, 54%, pues lo que íbamos diciendo. Si molesta la experiencia de usuario, poco le va a gustar al usuario esa campaña. Los anuncios crean problemas de privacidad, 39%. Los anuncios ralentizan los tiempos de carga de la página, 36%. Contenido publicitario ofensivo inapropiado, 33%. Como podemos ver, las razones son variadas, pero básicamente el razonamiento que hay detrás de los bloqueadores de anuncios y del incremento en este tipo de tecnologías es básicamente que los usuarios se sienten molestos en su experiencia de usuario con las publicidades. Y hoy en día que estamos probando nuevos formatos, estamos poniendo vídeos, estamos poniendo cosas que son más cargadas, a veces tendemos a pensar los que estamos en ciudades grandes como Barcelona, Madrid o Londres o París, que todo el mundo tiene unas conexiones espectaculares y que a todo el mundo le va a internet súper rápido. Hay muchas zonas que aún no tienen un internet a estas velocidades y entonces puede incluso dañar más aún la experiencia de usuario y perdemos usuarios y páginas vistas debido a esto. Al final, sobrecargamos un poco al usuario porque si vemos, a veces antes de entrar en una página web, que si te quieres suscribir a la newsletter, que si quieres instalarte la app, que si quieres la campaña esta de Affiliate, etc. Entonces, al final estamos poniendo peajes para llegar al contenido, estamos poniendo bloques en que a cada elemento que añadimos o ponemos entre el usuario y el contenido, vamos a perder experiencia de usuario y vamos a perder usuarios que se pierden en el camino. El 83% de las personas están de acuerdo con esta declaración. No todos los anuncios son malos, pero quiero filtrar los que son realmente molestos. O sea que al final no es cuestión de me gusta o no me gusta la publicidad, es ponmela de una manera adecuada y que no me moleste a lo que estoy haciendo. He cogido esta frase de Scott Cunningham, que es vicepresidente de tecnología de la IAB, y lo que comienza es que mirando hacia atrás, peleando por los céntimos, nos hemos dejado muchos euros en fidelidad del usuario. Y al final hemos puesto tanto esfuerzo en maximizar el rendimiento por página, en sobrecargar tanto la página y optimizarla al máximo para que nos dé los ingresos máximos posibles, que al final no nos hemos dado cuenta que nos hemos ido cargando la experiencia de usuario. Entonces, a lo mejor hemos subido mucho en la monetización de una página o por página, pero no nos estamos dando cuenta que a más apretamos esa página, más perdemos en páginas vistas totales. Entonces, al final, lo que estoy ganando por un lado lo estoy perdiendo por el otro, incluso peor aún, sino que lo que estoy perdiendo por el otro, que son a los usuarios, es posible que ya ni vuelvan si nos hemos pasado con el nivel de publicidad. Entonces, es muy importante aquí medir el balance entre ambas y centrarse en lo que realmente es importante y no perder de vista que a lo mejor centrándose demasiado en pelear por los céntimos en una página concreta nos puede hacer perder fidelización del usuario en general. Ahora vamos a ir al problema del editor o cómo publicar anuncios no molestos. En Marfil, hace siete años que hacemos solo mobile, nos dedicamos a gestionar las páginas web de muchos editores, de grandes editores con muchos millones de visitas al mes por todo el mundo. Entonces, tenemos muchos datos sobre cómo los usuarios usan las webs móviles y qué hace que los usuarios se sientan más engaged con vuestro contenido o menos, más fidelizados y que haya una mayor recurrencia. Los factores que hemos encontrado más importantes son optimizar la calidad, no la cantidad. Entonces, para empezar, la recurrencia. Los recurrentes son tu mayor activo. Esto debe llevarnos al final a un cambio de mentalidad. En lugar de intentar sacar más impresiones por cada página, a lo mejor no nos podemos centrar en las impresiones por sesión y los editores pueden mejorar la experiencia de usuario simplemente por no intentar otra vez maximizar la máxima publicidad posible en cada página. Mejores experiencias de usuario llevan a sesiones más largas, a más páginas vistas, con mejor posicionamiento. Al final, mejoramos los ingresos a través de difundir más contenido y no a través de difundir más publicidad. La competencia. Hay soluciones como header bidding que nos pueden ayudar a aumentar la competencia y poner a muchos actores en competición por cada espacio publicitario sin... o reduciendo la latencia sin aumentar los tiempos de carga. Nosotros hemos optado en nuestra plataforma por el header bidding. Hemos aumentado mucho los CPMs sin dañar el tiempo de carga de página que siempre es una obsesión para nosotros. Entonces, como consejo, si no habéis explorado esta vía aún en vuestras páginas, os recomendamos fuertemente que miréis esta tecnología. La velocidad, como he dicho, es una obsesión para nosotros. Crear experiencias de usuarios sin fricción. Al final, nos va a ir bien para todo cargar la página rápida. Obviamente, para los usuarios, porque como más rápido cargas la página, menos pierdes al usuario. Es decir, más engaged va a estar con tu contenido. Pero al final, también, de cara a los buscadores, de cara a Google, etcétera, como mejor velocidad de carga tengas, mejor SEO vas a tener. Entonces, en cuanto a posicionamiento y sobre todo en móvil, que como sabemos, la web móvil está compitiendo con aplicaciones como Facebook, Twitter, por la atención del usuario, si no somos rápidos y somos inmediatos, realmente podemos perder bastante performance en esto. La calidad de los anuncios, obviamente, también es importante. Mostrar anuncios premium y contenido seguro para la marca. Entonces, al final, en la programática, no siempre es tan fácil que no se te cuele ninguna campaña indeseada o de malware. Nosotros ponemos muchas medidas de seguridad para que, justamente, mantener esta calidad de publicidad que realmente es muy importante de cara a la imagen de marca que le das a tu usuario. Y inteligencia. Al final, estamos en la era de la data. Entonces, todo se mide, todo se traquea. Con el Analytics, con varias herramientas, tenemos muchos datos. Al final, es más o menos fácil hacer una prueba y ver el impacto que ha tenido en la experiencia de usuario. Por ejemplo, probar un posicionamiento publicitario nuevo o un formato publicitario nuevo y ver cómo ha afectado esto al rendimiento en términos de páginas vistas, en términos de visitas totales, etcétera. Es importante ir midiendo. Y en cuanto a la recurrencia de la que vamos a hablar ahora, al final, lo importante es maximizar el potencial de tu audiencia ayudando a los lectores a regresar. No queremos simplemente hacer una venta de una vez, es decir, que un usuario llegue a la página, le consuma el contenido y no vuelva nunca más, sino que veremos que es súper importante lograr que los usuarios vuelvan a la página. Y solo puedes lograr que los usuarios vuelvan a tu página si han tenido una buena experiencia de usuario cuando la han abandonado. Entonces, al final, la mejor manera de mostrar un lector más anuncios es hacer que regresen. 35% de aumento en el tiempo de lectura, o sea, es un 35% mayor el tiempo de lectura en un usuario que regresa, si lo comparamos con un usuario que viene por primera vez a la web. Un 11% aumentan las páginas, el número de páginas vistas por sesión, es decir, un lector que vuelve no se va a limitar simplemente a leer el primer artículo y volverse a Facebook, a Twitter o meterse el móvil en el bolsillo, sino que va a estar más fidelizado con el contenido. Y los usuarios recurrentes representan el 25% de la audiencia, pero el 40% total de las sesiones. Entonces, al final, es como en todo negocio, pues, una minoría de clientes muy activos pueden llegarte a generar la mayoría del ingreso. Entonces, al final, es muy importante tener a estos lectores fidelizados, obviamente, cuantos más mejor y luego, cuando los tenemos, tenerlos lo más contentos posibles con la experiencia que les estamos dando. ¿Cómo mantener a tus lectores leyendo? Para nosotros, un elemento súper importante es la navegación lateral. Si entráis en una de las webs de Marfil, veréis que podéis transicionar de un artículo al siguiente simplemente haciendo, desplazando el dedo de derecha a izquierda sobre la pantalla en un movimiento lateral. Al final, este movimiento es súper intuitivo. Todo el mundo, pues, cuando lee un periódico o lee un libro, pasa las páginas lateralmente y lo que está pasando hoy en día es que la gente va a la homepage, por ejemplo, y selecciona un artículo y simplemente lee este artículo y abandona la página. Es como si abriéramos un libro simplemente por la página 23, leyéramos esa página y lo volviéramos a cerrar. Nosotros lo que intentamos incentivar es que el lector descubra contenido que no está buscando específicamente, entran a través de un artículo o a través de la página de inicio y se ponen a desplazar lateralmente las páginas y de esta manera pues acaban focalizando su atención en cosas que no estaban específicamente buscando. Al final, pues las visitas por página pueden llegar a aumentar hasta un 400% gracias a esta tecnología. ¿Cómo mantener a los lectores leyendo? 75% de los usuarios nunca hacen más de 10% de scroll. Imaginaros, esto es mucho. Entonces, esto quiere decir que la gran mayoría de usuarios no van a llegar nunca al final de la página. Entonces, ¿cómo hacer para que el usuario quede en tu página y no la abandone? Pues nosotros lo que hacemos es que incluimos artículos recomendados, un carrusel de artículos con artículos de la misma web entre el contenido donde calculamos o donde tenemos datos de que el usuario abandona esta página en un mayor porcentaje de veces, ahí le metemos un carrusel con artículos recomendados y con esto lo que fomentamos es que el lector esté atraído por otro artículo que le pueda parecer relevante y de la otra manera transicionamos a la página siguiente y lo tenemos una página más engaged podemos mostrar más impresiones publicitarias, etc. ¿Cómo mantener a los lectores leyendo? También a través de las vistas previas del próximo artículo. Entonces, nosotros siempre pensamos que la discoverability que es una palabra que antes estaba pensando cómo traducir en castellano y no es fácil la disco descubribilidad más o menos al final es súper importante. Entonces, cuantos más artículos le propongamos al usuario más oportunidades tenemos de que seleccione uno. Entonces, nosotros hacemos estrategias como que, por ejemplo, los lectores que vienen de Facebook, como sabemos que son unos lectores que van en una alta probabilidad a abandonar la página muy rápidamente, lo que hacemos es que les ponemos la homepage al final del artículo. Entonces, al final, cuando llegan al bajo de página, pueden llegar a ver mucha propuesta de artículos, logramos atraerles a través de uno de los artículos y lo logramos recircular. Entonces, tratamos siempre de aumentar, de mostrarle el máximo posible de contenido al usuario para que el usuario esté atraído por uno por el otro y continúe la sesión. ¿Qué rendimiento o qué resultado tiene todo lo que os he comentado? Nosotros lo que hemos hecho es que hemos hecho un test con 275 millones de sesiones de 23 editores con los que trabajamos y si miramos los datos agregados son bastante espectaculares. El 59%, perdón, la implementación de estas herramientas de experiencia de usuario y al final de user interface y de user experience, hemos aumentado el tiempo promedio de lectura de estos lectores un 59%. Entonces, al final, la gente pasa mucho más rato que antes leyendo el contenido de estos editores a través de implementar estas cosas que os he comentado. Las mismas herramientas también aumentaron las páginas vistas de promedio un 58%. Entonces, la gente está más rato en la web, la gente lee más contenido y al final aumentamos los ingresos por el aumento de uso que le está dando el usuario en la página, no porque hemos conseguido un formato que le da un 2% por aquí o que aumenta el CTR, etcétera, etcétera. Y aquí en este punto le pasaré el micro, digámoslo así, a mi compañero Lucas que es Head of Monetization en Marfil y os va a poder dar un poco la visibilidad sobre cómo impactan todos estos factores que os he explicado en la parte de monetización. En cuanto acabemos la presentación habrá un turno de preguntas y podréis preguntar todo lo que creéis oportuno. Muchas gracias. Gracias, Marc. Un segundo que comparto pantalla y así lo podremos ver todos. A ver, que lo veamos aquí. Ahora. Aquí, y que minimice esto. Vale, pues como comentaba Marc, soy Lucas y Zern, soy el Head of Monetization aquí en Marfil. No llevo tantos años como Marc, yo solo llevo unos tres años en Marfil. Antes de estar en Marfil estuve tres años más en La Vanguardia aquí en Barcelona iniciando un poco todo lo que tenía que ver con publicidad programática y después me fui a Marfil y le pasé el relevo a gente que veo que están como asistentes a este webinar cosa que me alegro mucho de tenerlos también aquí entre nosotros. Básicamente lo que os voy a hablar es de cuatro puntos de los cinco que ha comentado Marc. Marc comentaba el tema de la recurrencia, la competición, la velocidad, la calidad y la inteligencia. Yo voy a hablar de estos cuatro últimos. Entonces, empezando por competición un poco en base a todo lo que decía Marc también es muy importante el hecho de focalizarnos en calidad no en cantidad pero al final la publicidad continúa siendo un negocio también de volumen y la cantidad es importante. Lo que es importante es hacerlo bien. Entonces, uno de los puntos es que al final una de las estrategias que siempre ha seguido un poco todo el mundo a nivel publicitario es que cuando tú tienes inventario en tu site lo que quieres es que haya la máxima cantidad de anunciantes pujando por tu inventario. Desde que existe la programática obviamente hay un tema de pujas en tiempo real pero tradicionalmente la gente lo que decía era poder ofrecer este inventario a una de las ad networks y en el caso de que este network no quisiera ese inventario se lo ofrecía a la siguiente ad network con lo que se llaman los passbacks y tenía una serie de problemas muy importantes. Ya hace bastantes años que lo que se inventó es todo el tema de header bidding y básicamente el header bidding en lo que consiste es en poder hacer una oferta de este inventario de forma simultánea a distintos ad networks y SSPs o sea sell-side platforms en los que básicamente puedan pujar por este inventario y de esta forma lo que hacen es aumentar la presión y la competencia sobre este inventario y aumentar el precio. Básicamente es importante tener en cuenta que tener a muchos ad networks y SSPs compitiendo por el inventario es muy positivo para darle valor al inventario es incluso a veces más positivo que el pricing. Hay muchas herramientas de pricing que es muy importante saber valorar el precio de nuestro inventario pero nosotros con las herramientas de pricing que desarrollamos que están construidas sobre machine learning etcétera son herramientas que continuamos usando pero nos dimos cuenta que en algunos casos esta herramienta no hacía falta sencillamente porque había tanta demanda pujando por el inventario que es la propia demanda la que hace de floor price es decir la que marca un precio mínimo del valor de ese inventario. Entonces tener esta presión y tener mucha competición y tener esta cantidad de la que hablábamos antes es muy importante también para darle valor al inventario. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente desde ya hace muchos años todo el mundo estaba trabajando con header bidding pero la parte de header bidding que se llama client site este header bidding client site a pesar de que es mucho más rápido y añade muchas menos latencias que lo que sería el clásico waterfall que usan muchos publishers a pesar de eso no es tan rápido como podría ser. Realmente el header bidding client site es una especie de hack que se inventaron la gente de AppNexus para poder ayudar un poco en estas latencias pero realmente el objetivo final era el server site header bidding. Básicamente obviamente client site y server site lo que significa es si quien está gestionando todo es el browser o es un servidor intermedio. Entonces aquí básicamente lo que vemos la integración vía server site sería en que en vez de llamar directamente a todos estos adnetworks y a todos estos SSPs lo que hacemos es llamar primero a un servidor intermedio que este servidor es capaz no tiene las limitaciones que tenemos en el móvil sino que tiene mucha más potencia y es capaz de básicamente de los puntos que vemos aquí abajo de que no tiene límites y que puede realizar tantas llamadas como quiera simultáneas es mucho más rápido que las conexiones entre cliente y servidor porque es un servidor y tiene mucha más potencia y aparte uno de los factores que es verdad que también se podría hacer con un header bidding client side pero lo complicaría mucho es el hecho que se pueden hacer subastas mixtas subastas mixtas lo que significa es que una de las prácticas que estamos haciendo en Marfil pero que estamos también en nuestras participaciones en Prebit que son los principales impulsores de header bidding básicamente Prebit tiene unos comités de producto en los que estamos participando porque para nosotros una de las cosas que tiene mucho sentido es que tenemos que ser completamente agnósticos es decir nosotros como Marfil nos da igual si esa impresión la compra Rubicon OpenX District M quien sea y sobre todo también nos da igual si es display o es vídeo obviamente vídeo va a ser más caro que display pero creemos que pueden competir aquí obviamente me estoy refiriendo al vídeo outstream no al vídeo in stream es decir no a esos vídeos que vemos antes de un contenido de vídeo sino a esos vídeos que aparecen en medio de la página tradicionalmente muchos de vosotros seguro que conoceréis Tits y el formato Inread que son básicamente quien se inventó este formato entonces desde Marfil lo que hacemos son estas subastas mixtas que vía Prebit las puede hacer todo el mundo pero básicamente lo que hacemos es cada vez que tenemos un ad slot disponible llamamos a las SPS y les decimos que nos pueden enviar tanto una imagen como un vídeo y esto la parte que es importante aquí del server side header bidding es el hecho de que como tenemos mucha más capacidad de computación por el hecho de tener un servidor intermedio nos permite hacer esta subasta mixta donde en client side sí que tendría ciertas implicaciones a nivel de la presencia entonces también es importante el hecho de poner un servidor aquí en medio y precisamente por esta capacidad de cómputo es que hay muchas capas de inteligencia que se pueden poner aquí en el servidor se pueden llegar a hacer cosas como hacer un control de creatividades es decir que cuando el SSP o la network nos responda con una imagen que nosotros podamos chequear si esa imagen la hemos servido previamente analizar la calidad de esta imagen y entonces decidir en tiempo real si esa imagen realmente la tenemos que servir o no podríamos hacer cosas como poner floor prices y hacer todo el pricing directamente en este servidor y no tener que replicar todos los precios en cada uno de los SSPs es verdad que esto se ha solucionado un poco con las novedades de Google del septiembre pasado sobre unified pricing pero bueno básicamente esto pasar al server side server bidding va más allá de lo que estaba contando ahora sino que conceptualmente y a nivel de paradigma es el hecho de dejar de estar en cliente dejar de usar tantos recursos del browser y poder pasar a server side porque al final lo que liberamos es toda la página de mucha carga de javascript de mucha carga de recursos de nuestro móvil lo pasamos a un servidor y hacemos que toda la experiencia de usuario sea más rápida entonces básicamente una serie de otras estrategias con las que hemos estado trabajando y que tenemos implementadas en distinto grado para precisamente para disminuir la latencia y hacer que la publicidad sea más rápida es la primera como decía con header bidding header bidding se llama precisamente header porque el código para ejecutar header bidding se encuentra siempre en el header de la página entonces es importante que básicamente la publicidad la empecemos a cargar también lo antes posible obviamente siempre respetando el contenido y no tiene que ir en contra de la carga del contenido pero sí que nos aseguremos de cargar la publicidad lo antes posible para que el usuario cuando vaya a llegar a la posición publicitaria ya tengamos ese anuncio cargado entonces otra otra de las estrategias que existe y que se usa desde hace tiempo se puede usar que es el single request architecture que básicamente aquí lo que se trata es de poder pedir todas las posiciones publicitarias de la página a la vez pero lo que es importante es la palabra que decía pedir es decir aquí el siguiente punto que vemos usar lazy loading y lazy rendering estos son dos conceptos bastante distintos que es muy importante cuando nosotros les pedimos a los ssps y a las ad networks que nos den un anuncio y otra cosa distinta es cuando decidimos mostrar esta imagen al usuario entonces el sra o el single request architecture básicamente lo que hace es que nosotros podamos hacer todas estas requests y pedir estos anuncios a los ssps pero después el momento en que vamos a enseñar al anuncio el usuario es distinto de forma que lo que haremos es que nosotros ya tengamos una respuesta de toda esta demanda a nuestra posición número 2 3 y 4 pero si vemos que el usuario no está scrolleando y como decía Mark muchos usuarios no scrollean si el usuario no está scrolleando y está llegando la segunda o esta tercera o esta cuarta lo que haremos es no mostrar este anuncio porque obviamente mostraremos este anuncio sin que lo vea el usuario y va a bajar la viability y aparte básicamente porque la agencia está pagando o el anunciante está pagando por un anuncio que nadie ve que obviamente no tiene ningún sentido después del punto este que mencionaba de no mostrar ningún anuncio que no sea visible que es lo que comentaba ahora lo basamos en lo que se llama Intersection Observer que es básicamente lo que nos permite es una api nativa en la que podemos saber exactamente dónde se encuentra el usuario para poder calcular la distancia entre dónde se encuentra el usuario a nivel de scroll y el siguiente anuncio que tiene entonces así podemos medir perfectamente en qué momento tenemos que cargar la imagen que nos ha enviado el SSP para que el usuario cuando llegue al punto de ese anuncio realmente lo pueda ver y después el último punto que parece bastante obvio pero es el hecho de que los anuncios deben ser llamados en orden de aparición y esto es porque al final todos nosotros trabajamos con lo que le podríamos llamar los anuncios in-page y los out-of-page los in-page o in-line son todos aquellos anuncios que se encuentran dentro de la navegación de lectura pero después hay otros anuncios como puede ser un interstitial o puede ser un sticky etcétera que son independientes digamos no van dentro del contenido sino que van por encima o por debajo un poco como y después también tenemos Tabula por ejemplo Outbrain o los parecidos que irían en la parte en el bottom en la parte baja de la página pues es importante que le pongamos sentido de esto porque obviamente y tiene todo el sentido del mundo pero cuando trabajamos con cualquier proveedor de tecnología publicitaria lo que nos va a decir siempre es mi código tiene que ser el primero y tiene todo el sentido que lo piden así porque obviamente que el código sea el primero su código sea el primero es el que va a aumentar más los ingresos de esa tecnología en concreto pero es importante que lo balanceamos que lo balanceemos porque depende de cómo no tiene sentido por ejemplo estar intentando cargar el sticky antes que la primera posición que está above default porque si no lo que nos pasará es que el usuario cuando haga scroll lo que se va a encontrar es que aún no le ha cargado el primer anuncio no lo va a ver y en cambio el sticky realmente tenemos mucho más tiempo para cargarlo porque el usuario va a estar más tiempo en la página es decir es obvio pero vemos muchos casos en que no es una práctica tan común como debería ser entonces esto ahora está comentando el tema de competición pero en cuanto a velocidad en lo que nos fijamos es en esta métrica que se llama time to first impression es decir cuánto tiempo tardamos desde que el usuario entre a la página hasta que puede ver el primer anuncio y es la métrica que nos fijamos como el valor más importante para medir esta velocidad entonces una cosa conocida por diría casi por todos nosotros es el hecho de que incluso a nivel de usuario es que cuando entras en una página y esa página es lenta obviamente nos vamos de esa página y la experiencia es muy mala aquí lo que vemos estas métricas pero básicamente si tardas entre 1 y 3 segundos el pound rate o la posibilidad de rebote aumenta en un 32% desde 3 a 5 segundos ya es un 90% y básicamente un poco lo que vemos aquí también es que hay este punto crítico que está alrededor de los 3 segundos que así como vemos de 1 a 3 son 32 a partir de 3 segundos ya nos vamos a 90 100 123 o sea es la típica cosa no hay una correlación lineal sino que es muy importante siempre estar en estos segundos muy bajos y cargar la página muy rápido ¿qué pasa? que el hecho cuando tú estás en una página muy muy rápida aún se vuelve mucho más crítico el hecho de poder cargar los anuncios muy rápido porque si no uno de los problemas digamos los challenges que tuvimos en el pasado en Marfil era el hecho de que cargábamos tan rápido la página que a pesar de que los anuncios también eran rápidos parecían lentos porque el usuario estaba viendo la página mucho más rápido y entonces lo que hizo es poner mucho más estrés digamos lo que pudiéramos y también mucho más camino de mejora en el tema de cargar los anuncios más rápido de forma que cuando tienes un contenido muy rápido obviamente necesitas que también los anuncios vayan mucho más rápidos para adecuarse al contenido entonces una de las cosas que también obviamente el hecho de ser más rápidos en una de las cosas que impacta mucho es en la viability porque al final un usuario cuando entra a una página y se va de esta página puede ser que no haya llegado a haber ni el anuncio durante el segundo que estipula la medición de la viability y entonces básicamente una de las primeras preguntas que nos hacíamos es ¿cuán importante es la viability? es decir todos los que trabajáis con campañas directas sabéis que todas las agencias y todos los anunciantes lo que se exige son viabilities de en torno a un 70 y un 80% para que todo el mundo lo sepa me imagino que casi todo el mundo lo sabrá pero viability se mide básicamente que el anuncio tiene que estar en la página y en el viewport del usuario es decir que el usuario tenga el anuncio visible durante por lo menos un segundo y tiene que ser el 50% de ese anuncio entonces la viability es el porcentaje de anuncios que se han mostrado a los usuarios que cumplen con ese criterio entonces lo que queríamos ver es así como vemos que en la venta directa en las relaciones comerciales directas con la agencia con el anunciante es algo que se pide mucho y es muy importante en la parte programática de open market en cuál era la influencia que tenía la viability sobre los ECPM sobre el valor realmente que tenía nuestro inventario entonces básicamente lo que veíamos es esto que vemos aquí que cada 10% de incremento de viability resulta en un 15% de incremento en ECPM por lo que es muy importante crecer que la viability sea alta también es verdad que hay una consideración importante que es el hecho que este 10% que resulta en un 15% de incremento en ECPM pasa dentro de unos rangos es decir si estamos en un 0% de viability obviamente nuestro inventario no tiene ningún valor pero hasta un 30-40% nuestro inventario continúa sin tener ningún valor la viability es tan baja que muchos de los targetings que ponen desde el lado del DSP desde el lado de la compra lo que hacen es excluir nuestro inventario de la posibilidad de compra es por eso que es importante fijarse también no solo en tener posiciones es decir que la primera posición o la segunda tenga una viability muy alta sino que es importante que todas las posiciones en sí la media de esta viability sea muy alta porque como decía viability inferiores a un 30-40% realmente los ECPM que hay asociados son muy bajos entonces lo que vimos es que a partir de un 40% de viability hasta un 60-65% aproximadamente es donde veíamos esta correlación de un 10% de incremento resulta un 15% de incremento en ECPM pero una vez pasado estos 60-70 realmente la correlación ya no es tan fuerte porque realmente todo el targeting que aplica la agencia ya hemos sobrepasado esos niveles y ahí en muy pocos casos la agencia está forzando que realmente en open market que la viability mínima sobre su targeting sea un 80% bueno y un poco basándonos en lo que decía antes pero es que las páginas rápidas necesitan que los anuncios sean muy rápidos por las razones que decíamos antes entonces en este proyecto que nosotros lo que queríamos era aumentar la viability al ver que realmente sí que tenía sí que tenía un impacto a nivel de ECPM y que podíamos generar valor con esto lo que hicimos era este proyecto que le llamamos fast touch anuncios rápidos en que básicamente se componía de cuatro partes la primera de ellos es hacer una precarga de todas las conexiones que sabíamos que hemos de necesitar con todos los ESPs pero también después hacer una fragmentación de la página y del código publicitario un poco lo que comentaba antes de que los anuncios se tienen que cargar en orden aquí también es tener en cuenta no solo los anuncios de sí pero los anuncios en conjunción con otros elementos dentro de la página es decir lo que comentaba antes Mark de este swipe de este movimiento lateral en que el usuario puede consultar de estos artículos o incluso un scroll cuando un usuario acaba de aterrizar en la página y lleva 0,1 segundos en la página obviamente aún no va a hacer scroll va a tardar un poco más entonces tiene sentido que podamos primero de todo cargar un poco de public es decir lo primero sería cargar el contenido del primer viewport pero si sabemos que el usuario de media va a tardar invento el número pero un segundo en empezar a hacer scroll durante todo ese segundo tenemos la capacidad de poder empezar a cargar todo lo relacionado con publicidad cuando veamos que el usuario tiene una probabilidad muy alta de empezar a hacer scroll lo que vamos a hacer es cargar los siguientes viewports de contenido entonces todos los elementos de interacción con la página también lo que hacemos es cargarlos no desde el principio sino teniendo en cuenta que haya un balance entre la carga publicitaria y la carga de los elementos de navegación como comentaba una de las tecnologías que usábamos pero es básicamente lo que se llama hacer las cosas on idle que básicamente es vincularlo a cuando el procesador del dispositivo está libre de forma que si sabemos que incluso si el usuario está parado leyendo viendo una imagen pero vemos que la CPU que el procesador del dispositivo está libre lo que podemos es ya hacer toda la precarga de todos los anuncios siguientes de forma que cuando el usuario empieza ese scroll ya lo tengamos todo precargado y nos sea mucho más rápido servir esos anuncios después bueno esto es lo que decía de marcar estas prioridades pero que básicamente una de las estrategias que seguimos es cargar las dos primeras posiciones siempre antes de ejecutar cualquier otro código que no sea crítico y el último punto que yo lo había comentado que era esto de cargar los ads en orden entonces con todos estos cambios que hicimos básicamente lo que vimos es que la biobility aumentó de forma instantánea básicamente ver que esto realmente sí que tiene un paso y básicamente lo que vimos es que los ingresos siguieran es decir que nuestra hipótesis inicial que teníamos de esta correlación entre un 10% de aumento de la biobility corresponde a un 15% de CPM básicamente pudimos ver que era verdad una de las gracias de este proyecto y por lo que creemos que es una buena práctica enfocarlo desde este punto es que tradicionalmente lo que hemos visto es que muchos publishers tienden a tener un acercamiento a la biobility muy relacionado con la cantidad de publicidad en la página la cantidad de la publicidad en la página si todo el resto de cosas se están haciendo bien no debería tener que ver con la biobility o no sería el punto más crítico es decir la cantidad de publicidad que hay en una página lo importante aquí es el usuario respetar ese usuario y poner una cantidad que no sea intrusiva para el usuario pero en cuanto llegamos a la cantidad óptima o máxima en este caso del 30% que establece la Coalition for Better Ads lo que es importante es que no vayamos a reducir la cantidad de publicidad sino que lo que vayamos es hacer prácticas como la que estaba comentando ahora de forma que no entremos en proyectos en intentar aumentar la biobility a través de reducir posiciones porque tradicionalmente es un approach que vemos que ha cogido mucho el mundo del publishing que es decir si veo que la primera y la segunda tienen una biobility alta lo que hago es básicamente cargarme o destruir las posiciones que están más abajo en la página que tienen una biobility más baja y así la biobility media es más alta a pesar de que en algunos puntos puede ser necesario eliminar estas posiciones debajo nosotros creemos que el approach sobre todo tiene que estar focalizado en cargar la publicidad rápido no tanto en que haya menos publicidad siempre y cuando reitero la cantidad de publicidad sea completamente respetuosa por el usuario y entonces finalmente hay este punto que también es muy importante la calidad de la publicidad que mostramos en nuestros sites siempre hablamos mucho y nos preocupa mucho y es importante que nos preocupe el brand safety es decir cuán seguros son nuestros sites de cara a las agencias y a los anunciantes pero también es muy importante tener en cuenta que desgraciadamente hay mucho fraude hay muchos anunciantes hay muchos anuncios que no son nada bonitos y que pueden ser ofensivos y es una de las razones como comentaba Marc antes de que los usuarios no les guste la publicidad y es por eso que es algo que también es muy importante asegurarse que estás trabajando con redes o con SSPs con demanda digamos que sea premium es una cosa que siempre nos dice Google de cara a nosotros a trabajar con unos sites bueno no nos dice nosotros sino a todos sus partners que es el hecho de que desgraciadamente hay mucho fraude y siempre que hay que corroborar que detrás de esa persona que te está contactando con una oferta comercial hay que ver que realmente hay una empresa detrás hay una oficina física que hay algo realmente tenemos que hacer este ejercicio también de no se vale trabajar con todo el mundo porque después desgraciadamente nos podemos llevar sorpresas también en este punto sorpresas también en la calidad de los anuncios que nos están mostrando vale en este caso nosotros trabajamos con básicamente el formar parte de Previt hay una serie de socios en Previt y trabajamos con todos ellos y después otra de las cosas que es importante aparte de cómo cargamos los anuncios es dónde los ponemos dentro de la página nosotros a esto tenemos un acercamiento vía vía el Machine Learning en que básicamente tenemos un algoritmo que lo que hace es basado un poco en la experiencia saber dónde tiene que ir poniendo todos los anuncios pero sí como prácticas recomendadas perdón un poco para todo el mundo es el hecho de que no intentemos engañar al usuario con el posicionamiento de los anuncios es decir tiene que haber espacio entre el anuncio y el contenido para que el usuario entienda que eso es un anuncio y de esta forma evitar así clics accidentales según los informes que he leído teóricamente el CTR actual medio de la industria o por lo menos era el año pasado está en torno al 0,34% y la mitad de esos clics son accidentales es decir esto es algo que aún pasa mucho después también el hecho de que no se coloquen los anuncios ni entre comillas ni entre bloques ni enlaces o listas es decir que se vea claramente que eso es un anuncio y después también uno de los últimos puntos que es una práctica habitual en algunos publishers que es el hecho de usar la parte de abajo de todo el bottom de la página para poner anuncios incluso poner más de uno y que de esta forma puedan generar más impresiones esto un poco vinculando lo que decía antes el problema de estas impresiones es que van a tener una viability cero va a degradar la viability media del site y hay muchos DSPs que lo que están haciendo es targetizar el site en sí en global ellos no tienen visibilidad sobre si es la primera impresión o la quinta posición por lo que esto lo que nos está haciendo es degradar el site en global un poco también relacionado con lo que decía Marc antes de que sería el típico caso de que estamos luchando por los céntimos poniendo más posiciones de ahí abajo luchando por los céntimos pero que en largo plazo lo que estamos haciendo es perder los euros después también el tema de los formatos es muy importante los formatos de alto impacto es una herramienta muy potente pero hay que usarlas también con conciencia y es una de las cosas en que yo creo que tradicionalmente en esta industria hemos abusado se ha abusado mucho de los interstitials que son un claro ejemplo de que son anuncios que son muy disruptivos son muy molestos y básicamente hay un elemento que es el banner blindness digamos que es el hecho de que nadie ve hoy en día ya cuando estamos navegando no vemos los anuncios porque los podemos ignorar por eso no nos molestan tanto pero un interstitial es realmente muy muy molesto por eso la coalición for the ads que es una conjunción es una coalición realmente entre la IAB Facebook Google hay mucha gente mentira aquí lo que establecieron a través de una serie de estudios era cuáles son aquellos formatos que realmente son disruptivos para el usuario y cuáles son la densidad de anuncios que puede haber en una página máxima para no tampoco molestar al usuario y básicamente lo que llegará es que es una serie de buenas prácticas y lo importante es que aparte de ser unas buenas prácticas y unas recomendaciones es importante también recalcar que Google lo persigue es decir que si en tu site pones unos interstitials que son muy molestos con el usuario o tienes muchísima densidad de publicidad en Google lo que puede hacer es que Chrome no muestre publicidad en ese en ese site por lo que es muy importante realmente seguir estas guidelines aquí el último punto lo que pongo que la collision es un arma de doble filo realmente no es es una herramienta muy potente y es algo que debemos seguir todos pero sí que lo que estamos viendo es que básicamente lo que se hace desde la collision no es prohibir los interstitials sino que lo que se dice es que hay una serie de interstitials que son los que son disruptivos con el usuario y entonces aquí tanto grandes marcas como Google como otras pequeñas marcas lo que se han podido amoldar digamos es el hecho de de generar interstitials que sí que sean más respetuosos con el usuario y aquí yo creo que realmente hemos hecho una mejora en cuanto a los interstitials que tenemos hoy de media son mucho mejores que los de antes pero también creo que tenemos que continuar vigilando por el hecho de que no volvamos a hacer que los interstitials o el producto de viñet por ejemplo de Google que no vuelve a ser una práctica súper habitual y que ahoguemos a nuestros usuarios con este formato entonces también lo que comentaba al principio pero es el hecho de que tenemos que estar protegidos contra el fraude y contra esos anuncios ofensivos y no solo eso sino también contra esos anuncios que hacen lo que sea lo que raptan a nuestro browser y nos llevan a sites fraudulentos incluso que nos suscriben a servicios de pago todas estas cosas automáticas el malware básicamente es algo que es muy importante protegerse nosotros lo que hemos optado es por utilizar Safe Frame y Sandboxing básicamente lo que hace es limitar la comunicación que pueden tener los anuncios con la página en sí de forma que cuando nosotros mostramos un anuncio a ese anuncio no le permitimos que cambie nada de la página ¿vale? con esto lo que protegemos es toda esta parte del malware lo que no podemos proteger es más la parte de cuán feas pueden llegar a ser las creatividades para hacer esto hacemos el tercer punto que se llama el manual review en que básicamente tenemos gente dentro de Marfil que lo que hace es ir y ver cuáles son las creatividades que se están mostrando en todos nuestros sites y hacer un control manual e ir eliminando todas esas que son ofensivas digamos y después otro punto que también es muy importante es el HTXT supply chain y lo que está por venir que básicamente aquí el HTXT es una herramienta que fue muy importante para reducir el fraude y sobre todo lo que se llamaba domain spoofing en el que sites fraudulentos lo que hacían era anunciar como era declarativo lo que les decían a los SSPs es que ellos eran el New York Times y los DSPs estaban comprando en esos sites pensándose que realmente estaban comprando en los New York Times básicamente obviamente pagando CPM super altos y poniéndole muchísima publicidad y después supply chain llega un paso más allá en el que es que al DSP y al comprador pueda tener toda la cadena de valor por la que ha pasado ese anuncio de forma que como muchos publishers por ejemplo nos usan a nosotros como tecnología nosotros usamos a una serie de SSPs estos SSPs están conectados a una serie de SSPs y las agencias usan estos DSPs pues básicamente el supply chain es que la agencia y que el anunciante puede tener la visibilidad sobre toda esta cadena para ver que realmente no hay una cadena infinita entre diferentes intermediarios que van resonando valor y el último punto es este de la inteligencia que es una de las cosas que es muy importante para nosotros en Marfil es esta métrica en la que nos basamos siempre que es en el arco es tradicionalmente en el mundo del publishing siempre hemos usado el revenue por página vista o el ECPM o el CPM tradicionalmente hemos estado muy obsesionados con el CPM pero creemos que es muy importante focalizarnos en el arco precisamente por eso porque son los ingresos totales partido el número total de los usuarios y es basar los ingresos tenemos que entender al usuario tenemos que basarlo en un usuario porque un usuario que vuelve como comentaba Mark es un usuario que está más tiempo en la página es un usuario que ve más páginas vistas y es un usuario que al final le podemos poner más publicidad siendo respetuosos con él pero también obviamente sacando más valor de su usuario por eso lo que es importante es no basarnos en el revenue los ingresos que generamos con una página vista sino los ingresos que conseguimos generar por cada usuario entonces aquí hay un ejemplo en el que poníamos menos anuncios pero vemos que los ingresos son muchos más altos básicamente leyendo un poco esta tabla pero lo que vemos es que las principales métricas que tenemos el número de ad requests por página vista o de impresiones posibles por página vista en este caso eran cercanas a 3 con Marfil bajamos casi a la mitad bajamos un 50% por lo tanto el número de requests que hacíamos por visita también bajaba sustancialmente pero esto es lo que vemos es que este ingreso medio por usuario este ARPU subía en un 25% que el ECPM lo seguía también porque el hecho de tener menos posiciones porque en este caso era un site que estaba siendo demasiado agresivo con los usuarios aquí lo que hacíamos era poner menos posiciones para ser más respetuosos con el usuario nos subía la viability media y entonces conseguíamos también generar un ECPM más alto obviamente esto se representa en unos ingresos más altos por día y como decía pues si el ARPU nos sube en un 25% ah perdón no bueno y después el hecho de que el hecho de ser más respetuosos con el usuario lo que decía también es que las visitas diarias que tenía este site también aumentaron entonces es importante tener en consecuencia esta parte que decíamos de de vincular de este cambio de paradigma entre cantidad que es importante y es importante tener una buena estructura que nos permite tener muchísima cantidad de demanda intentando comprar nuestros espacios publicitarios pero es muy importante tener la calidad y tener este esta inteligencia digamos de hacer un un balance digamos entre estos dos puntos y aquí básicamente lo que vemos es la repercusión de lo que estaba comentando ahora de que a pesar de tener menos anuncios lo que vemos es un aumento importante de las visitas que es esta línea Lila digamos y después un incremento importante también de los ingresos y básicamente como conclusiones y para cerrar los cuatro puntos estos que comentaba es esto es que es importante tener en cuenta esta competencia pero también es importante tener en cuenta la calidad y la calidad entendida como la velocidad la calidad de los de los anuncios que se muestran y también esta inteligencia de ver que lo importante es que que sea un usuario que tenga una experiencia y que vaya volviendo y que esta realmente es una de las mejores formas de de aumentar los ingresos que tenemos de nuestro site y con esto le paso la palabra a Manuel dejando que deje de compartir pantalla y le paso el testigo a Manuel Hola ¿qué tal? a ver vale creo que ya está ¿no? Permíteme que me presente soy Manuel Tereza director general comercial de Voz Populi tengo ya unos cuantos años y bueno mi mi periplo en el mundo de la Pubuli comenzó allá por el 2005 en el confidencial donde estuve 12 años como director comercial y y bueno me he incorporado en Voz Populi hace año y medio después de un de un breve paso por algún tema de influencer con alguna empresa italiana si desde aquí hay algún ex compi mío les mando un abrazo a todos por por la situación que están pasando bastante más complicada incluso que la nuestra ¿no? todo esto que os voy a contar ahora es un proyecto que empezamos a principios del mes de febrero pero lógicamente con toda esta situación pues se ha paralizado ¿vale? porque no no tendría mucho sentido sí que es verdad que los datos que hemos obtenido del mes de febrero son bastante interesantes y bastante prometedores con lo cual esperamos que una vez que pase toda esta situación de crisis pues que podamos retomarlo y volver a la senda ¿no? por ver un poco cuál es el panorama actual de de la monetización de los medios yo creo que podemos diferenciar entre varios puntos o sistemas de monetización por un lado estarían los muros de pago que están al alza también las suscripciones aquí podríamos entrar luego si queréis en el debate de qué tipo de suscripciones hay la publicidad de display y los patrocinios como tal que están de capa caída los datos y la afiliación que están subiendo muy prometedoramente y el tema del brand descontent que también está de capa caída porque en España por lo menos nosotros consideramos que no se está haciendo un buen brand descontent como se está haciendo en otros países ¿no? aquí en la mayoría de los soportes lo que se hace es publicar notas de prensa o publicar reportajes al uso pero eso no no es lo que a muchos de los soportes nos gustaría ni lo que se denomina brand descontent como tal vale pues ¿qué hemos empezado a hacer nosotros en Voz Populi? bueno a todo esto digo que todo esto que os voy a contar lo hemos hecho y no lo hubiéramos podido hacer sin la ayuda inestimable de nuestro socio de Marfil porque porque la data que nos generan y la información que nos han generado para esto sin ellos no lo hubiéramos podido hacer ¿vale? nosotros diferenciamos entre audiencia y monetización ¿vale? en la prueba que estamos haciendo y lo que hacemos es diferenciar no solo entre audiencia y monetización en las noticias sino también en los lectores que ven esas noticias de modo que pues retrotraernos un poco hace unos días cuando nosotros lanzamos la exclusiva del DelciGate consideramos que eso es una noticia que nos genera mucha audiencia ¿vale? pero no que nos genera ingresos y y lo voy a explicar ¿por qué genera audiencia? pues evidentemente porque estábamos en boca de todos hemos abierto Dele diarios nos han citado en todos los medios o en casi todos los medios y hemos ido en noticia durante un mes hasta que ha saltado la crisis del coronavirus ¿por qué eso no se plasman ingresos? porque se plasman otra cosa que es bastante complicado de medir que es la influencia ¿no? sin embargo hay noticias o artículos que también hemos dado en ese mismo periodo como ¿qué alimento debes de comer? si quieres adelgazar de verdad que no nos da tanta influencia a nivel periodístico pero sí genera mucho tráfico y genera por supuesto ingresos ¿vale? entonces junto con The Social Audience que es el proveedor principal de data que hemos utilizado para esto y vuelvo a decir con Marfil nosotros hemos diferenciado entre dos tipos de noticias o dos tipos de usuarios los usuarios premium que son aquellos que están dispuestos a ver una publicidad de mayor calidad y que hacen clic en publicidad de mayor calidad y por denominarlo de una forma usuarios low class ¿vale? que serían aquellos que consumen información podríamos incluso decir con carácter compulsivo pero que el CPM que genera esa publicidad es inferior y lo que hemos hecho una vez que hemos realizado esa división es campañas de adquisición de usuarios en Facebook principalmente diferenciando al usuario diferenciando la noticia pagamos más cuanto mejor calidad tiene el usuario mejor calidad tiene la noticia que queremos posicionar o que queremos ofrecerle al usuario hemos llegado a pagar hasta 0,5 CPM durante un día para usuarios premium y pagamos un CP muy muy bajo para noticias de la otra categoría para usuarios low cost simplemente muchas veces para que sirvieran como un estímulo de discover y posicionar mejor otras noticias del periódico esto que nos ha supuesto en esta prueba pues nos ha supuesto dos cosas una o varias cosas en cuanto a la audiencia hemos adquirido nuevos usuarios hoy han salido los datos de Comscore y puedo decir que hemos batido el récord de voz popoli con 7.200.000 usuarios únicos y luego hemos incrementado la monetización ¿vale? principalmente este incremento de la monetización supone un 25% sobre la inversión realizada en la compra de usuarios o la compra de audiencia o de visualización de las campañas ¿vale? de las noticias hasta aquí esto es lo que yo iba a contar por el tema de la prueba que estábamos haciendo y lo que habíamos comentado en la presentación de febrero o principios de febrero en Barcelona ¿vale? como os indico todo esto con la crisis del coronavirus se ha ido al garete y ahora mismo lo que estamos haciendo es una una situación de intentar que los CPM de programática y las coberturas principalmente no se desplomen por ahora lo estamos consiguiendo estamos obteniendo bastantes buenos ratios en cobertura y en CPM y sí que hemos notado una cosa importante en estos días que es que está bajando la demanda de anunciantes y algo que nos entre comillas preocupa un poco es que está aumentando bastante el consumo de desktop entonces nosotros en voz populi a nivel de desktop no estamos tan bien preparados para visibilidad carga de página rápida etcétera como lo está Marfil que es nuestro proveedor de mobile y ahí estamos un poco preocupados porque podemos tener algún problema pues de lo que comentaba antes Luca o Marc que se vea resentido los CPMs por visibilidad por carga lenta de la página etcétera vale un placer no me gustan las presentaciones muy largas y prefiero que entremos en el apartado de ruegos y preguntas vale perfecto muchas gracias Manuel creo no sé si debemos dejar la presentación activa o mejor la quitamos la puedes dejar la puedes dejar tenemos aquí unas cuantas preguntas vamos a ir una por una la primera me interesaría saber qué nivel de bound rate aproximado consideras que es aceptable en un medio dedicado a información general gracias a ver entiendo que esta es para mí ¿no? bueno dale tú y yo completo un poquito vale a ver nosotros estamos barajando o moviéndonos en ratios del 50% de tasa de rebote más o menos en voz populi en el último mes esta es la respuesta directa directa gol yo la respuesta un poco más política sería que en realidad no hay una cifra buena sí que es verdad que yo me encuentro y yo hablo específicamente de móvil y me encuentro muchas veces con editores que tienen hasta un 80 un 90% de tasa de rebote en móvil lo importante es saber dónde estás y saber que la tasa de rebote es una métrica contra la que te tengas que pelear estés donde estés entonces el objetivo aquí es reducirla al máximo posible cuanto más reduzcas la tasa de rebote más recurrencia de usuario vas a tener y todo va a ir mejor pero no hay una cifra mágica lo que sí te digo es que si para que también nos hemos encontrado muchas cosas si tienes una tasa de rebote en google analytics de un 2% o de un 12% o incluso te diría de un 20% que lo hemos visto muchas veces míralo porque seguramente en el 90% de los casos es un error de implementación de analytics y estáis viendo data falseada entonces es importante saber con lo que estamos hablando tenemos otra pregunta para Mark cada cuánto tiempo se debería renovar una página web para adaptarla a la recurrencia y que el usuario pase más tiempo en la web al final aquí diría lo mismo no es que cada tanto haya que renovarla sino que una web está viva siempre entonces nosotros en nuestro producto cuando creamos webs de Marfil no creamos webs y las dejamos tal como están o sea lo que hacemos es que estamos constantemente viendo que hay y adaptándonos y moviéndonos porque realmente es un mundo muy cambiante van apareciendo actualizaciones del algoritmo de Google van apareciendo cada dos por tres tecnologías como Google AMP ahora Facebook Instant Articles ahora hace unos años todo el mundo estaba con las aplicaciones ahora ya no está tan claro si hacer una aplicación o no el tema es estar muy al día hacer muchas pruebas e intentar tener las métricas bien bien sabidas es decir saber exactamente dónde estás y pelearte contra ellas para mejorarlas Lucas hay una pregunta para ti si gracias Mark veo que leo la pregunta que hice para Lucas nos interesa tener muchas de esas empresas que nos ofrecen comprar nuestro espacio publicitario o mejor reducido ¿recomiendas AdSense? obviamente todo depende un poco del tamaño del site y los recursos que tengáis todo un poco lo que he estado comentando ahora obviamente es complejo y se necesitan recursos para poderlo hacer para un site pequeño sí AdSense es lo mejor AdSense funciona muy bien está Google detrás hay mucha demanda y funciona muy bien lo que pasa es que AdSense la gracia está después poder añadir demanda encima es decir poder trabajar con más gente entonces aquí sí que yo lo que recomendaría es que se puede trabajar con los SSPs tradicionales con los más famosos que estos no vais a tener ningún problema siempre tened un poco más de cuidado con esa gente que lo que os prometan sean bueno que lo que os ofrezcan sean CPMs fijos que os van a comprar toda la publicidad del site entonces no significa que todos ellos sean malos agentes ni muchísimo menos hay muchos modelos de negocio que van así y funcionan así pero sí que hay que tener un poco más de cuidado en cuanto a que es mejor un número pequeño o un número más elevado yo creo que lo mejor es tener el máximo número posible siempre y cuando estemos controlando esa latencia que decíamos y que no el hecho de añadir más más empresas de estas lo que haga no es perjudicar el tiempo que tardamos en cargar la publicidad y perjudicar el usuario yo me gustaría añadir por la parte de soporte que efectivamente que hay que tener cuidado porque muchos de ellos te auguran comprarte mucho inventario lo que hacen es luego ofrecerte la posibilidad de meter un passback y ojo porque en la segunda llamada una vez que has pasado por la primera la información que va al posible comprador es mucho mucho menor y ya si metemos una cascada con tres o cuatro llamadas lo que llega al final a AdSense es muy poco con lo cual el CPM que vamos a obtener es muy 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 bajo entonces la experiencia que tenemos nosotros nosotros tenemos un equipo de tráfico la verdad fabuloso pero la experiencia que tenemos nosotros es que cuanto menos llamadas se hagan y menos passback mejor ¿vale? entonces hay que medir muy bien lo que te van a pagar y y qué que tráfico se van a quedar porque ya os digo que todo lo que no se quede esa esa empresa que que os prometa quedarse con tráfico va a ser muy complicado monetizarlo en segunda o tercera llamada muy bien Manuel hay otra para ti tú tú las ves o te la leo la veo la veo ¿cómo encontrar comerciales para gestionar el espacio de anuncios de la web? bueno esto es es complicado depende muchas veces del tipo de web si es más generalista menos generalista es muy complicado hay hay comerciales muy buenos pero pero hay pocos comerciales que estén especializados en digital y muchos menos que tengan además conocimientos de programática y de de este tipo de cosas ¿no? entonces es complicado no hay mucho mercado perfecto hola Lucas ¿crees que el despliegue de la red 5G nos ayudará a una mejor experiencia en la publicidad móvil? respuesta corta sí creo que sí es decir el hecho de la mayor potencia también que nos dará 5G nos ayudará a una mejor experiencia lo que pasa también es que lo que empezaremos a ver creo es muchísima más publicidad de vídeo siempre lo que pasa es que cuando tenemos más capacidad de cómputo lo que hacemos también son creatividades y cosas que pesan mucho más y entonces seguro que al principio cuando se haga el despliegue de 5G lo vamos a notar más y después un poco menos pero sí, sí por supuesto cada vez que tenemos una nueva tecnología se nota así que sí 100% perfecto sí después veo que tengo otra que juraría que va referida a mí pero el tema de supply chain si es de cara al publisher o al anunciante y cómo se implementa de cara a cómo se implementa obviamente hay toda una documentación en que explica cómo se debe implementar esto es una iniciativa que básicamente empieza The Trade Desk que es uno de los DSPs más importantes y en esto contactando con The Trade Desk ellos lo podrían comentar si no lo que recomendaría es hablar con con las empresas con las que te estén gestionando tu publicidad para que ellos te expliquen lo que tienes que implementar y si no bueno obviamente si en el caso de que trabajes con Merfil pues te lo podríamos explicar nosotros lo que pasa es que ahora no voy a explicar digamos toda la implementación y después lo que preguntaba es si es de cara al publisher o de cara al anunciante es una cosa que hace el publisher pero que aquí bueno hace el publisher y todos los intermediarios es decir todos los SPs y los proveedores tecnológicos que estén entre medio también tienen que pasar esta información por la cadena pero básicamente aquí la iniciativa es más transparencia sobre el anunciante perfecto hay una pregunta un poco larga contesto yo una parte Lucas no sé si la has podido leer si quieres completar tú con algo básicamente la preocupación es que bueno es uno de los uno de los asistentes que comenta que le gustaría en su página web pues reducir el número de publicidades para mejorar la experiencia de usuario y si la vía para no perder ingresos una vez hecho esto sería implementar paywalls o sistemas de suscripción por lo que respecta a mi parte que es la parte de negocio más que la parte técnica que esto sería más Lucas estamos viendo como es una tendencia en el mercado apostar cada vez para más hacia modelos de paywalls de suscripciones etcétera etcétera pero sinceramente creemos que o mi opinión es que se necesita mucha imagen de marca y crear un contenido muy exclusivo para que la gente realmente esté contenta pagando y siga y siga y siga estos modelos nosotros sin ir contra ello lo que decimos es que reduciendo la publicidad la consecuencia será que aumentará la recurrencia y que no solo no perderás ingresos a través de hacer esto sino que ganarás más que antes sin tener que recurrir a un sistema de paywalls entonces lo que puede parecer un contrasentido es decir ¿cómo voy a ganar más poniendo menos anuncios? al final nosotros la data pura nos dice que hay que encontrar el balance entre número de anuncios e ingresos pero que reduciendo el número de anuncios es muy factible aumentar el engagement del usuario y aumentar los ingresos por esta vía no sé si Lucas quieres añadir alguna cosa y únicamente añadir que es verdad esta correlación pero a partir de cierto punto no hay que reducir más la public es decir una de las pruebas que hemos hecho muchas veces es si reducimos un anuncio o si añadimos un anuncio si los usuarios realmente se van más o se van menos vuelve a ser un tema de límites digamos límite por arriba y límite por abajo es decir si hay una página que tiene un anuncio y le pones dos el usuario no se va a ir lo importante es la densidad de publicidad que hay si tienes un artículo muy largo y hay dos anuncios no pasa nada realmente lo que pasa es que nosotros como usuarios hemos desarrollado esta ceguera hacia los banners que hace que no sean tan molestos entonces tenemos que estar en un nivel en que sea respetuoso con el usuario y después de aquí lo que decía un poco todo lo que lleva en presentación es que una vez ya estamos en estos rangos es optimizar todo lo que tiene que ver con cómo mostramos esta publicidad pero no se trata tampoco de cargarnos completamente la publicidad la publicidad continúa siendo un modelo útil para monetizar publishers y creo que lo será durante tiempo es verdad que están saliendo muchas nuevas maneras de monetizar también pero bueno esto un poco esta se viene en conclusión y después veo esta otra pregunta que dice Lucas ¿cómo es el bidding por cada posición de espacio publicitario en el sitio? ¿cómo también tipo de página? ¿en el fondo cómo se ponen los floor prices? ¿son inteligencia artificial? ¿qué datos recolectan de nuestros usuarios? entiendo que esta pregunta va referida a cómo hacemos nuestro modelo de precios y nuestro modelo de pricing en Marfil sí que es inteligencia artificial básicamente lo que lo que hacemos es lo que se llama es un algoritmo de Reinformance Learning que lo que hace es hacer una prueba y con el resuelto de esta prueba si es positiva lo que hace es tenerlo más en cuenta para la siguiente prueba que va a hacer y así de forma continua básicamente yendo a un poco la pregunta de qué recolectamos de los usuarios nada de los usuarios no recolectamos nada lo único que hacemos es basarnos en todas aquellas métricas de contexto de saber pues el tamaño del anuncio la hora del día la geo del dispositivo todos los factores de contexto y también lo que es muy importante es en este histórico que comentábamos y de esta forma podemos saber pues que pues imagínate pues que Brasil a las 10 de la mañana un 300 por 250 en primera posición en el site X porque también es muy importante el tier del site y en el mismo precio que Argentina a las 12 entonces con esto lo que hacemos es paquetizamos estos requests y aquí podemos saber establecer cuáles son los precios aprovecho una pregunta Lucas que es que es mejor el floor price o el precio objetivo o el precio perdón precio objetivo dentro de Ad Manager te refieres si son dos cosas distintas el floor price al final es un precio mínimo por el cual cualquier cosa que esté por debajo no va a pasar y el precio objetivo lo que hace básicamente es buscar es en la optimización que hace Ad Manager de las distintas líneas de pedido que tiene entonces lo que es importante para mí las líneas perdón el precio objetivo la complicación que tiene es que como hay un algoritmo que es el que establece este objetivo por detrás y como hace competir las distintas líneas para nosotros es mucho más difícil entender porque es un algoritmo que pertenece a Google entonces nosotros hemos trabajado con el floor price porque como tenemos ya la inteligencia por nuestro lado lo podemos establecer de una forma mucho más mucho más clara digamos pero no te diría que uno sea mejor que el otro ¿cuál es la mejor solución publicitaria para una web muy especializada muy de nicho y por tanto con una audiencia muy segmentada pero pequeña? también respuesta corta diría no quiero vender a Marfil pero diría Marfil creo que es una buena opción también para sites pequeños que permite digamos acceder a mucha demanda de todas estas mejoras que explicaba también AdSense también AdSense puede ser una buena opción Referiendo ya a la otra pregunta que también hay sobre Marfil que orquillan daríamos de inversión para optimizar una página los modelos de negocio no son de inversión por desarrollo sino que luego hay unos modelos referidos a la publicidad o sea que en realidad realizar la adaptación sería sin coste lo que luego hay pues unas relaciones respectivas como hemos dicho a la comercialización publicitaria si tenéis después de esta sesión interés en que hablemos específicamente de vuestro caso enviaremos un email y poneros en contacto y haremos una llamada personalizada para responder este tipo de preguntas ¿qué más tendríamos por aquí? ¿qué es lo más efectivo para aumentar la velocidad de la página? Así como solo un punto si tuviéramos que coger solo un punto Depende de tantas cosas está el CMS por eso yo lo comentaba antes que nosotros tenemos mucha diferencia en cuanto a la carga en desktop porque el CMS que tenemos es bastante bastante lento de cuando lo cargamos en mobile que lo carga Marfil y lo notamos en todo en velocidad de carga de la página de carga de la public de visibilidad de todo yo creo que depende principalmente del CMS y de la optimización que tenga el CMS al final es un añadido de cientos de pequeñas cosas desde cómo haces los requests de los anuncios hasta cuánto optimizas las imágenes que tienes en la página si utilizas una CDN entonces al final sumas 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 y tienes que hacer 50 cosas bien para al final tener una página rápida pero cualquier pequeña mejora que vayas haciendo de aquí de allí pues siempre será positiva ¿Tienes algo que añadir Lucas? No, estoy de acuerdo con lo que comentabais ambos es múltiple de muchos factores y la velocidad desgraciadamente no se puede hacer una sola cosa ¿Qué recomendaciones tienen como estrategia en esta coyuntura global para poder sostener el ingreso publicitario? Estás para las tres Manuel ¿cómo lo de esto? Yo ya os he comentado que nosotros estamos haciendo cambios incluso cada hora intentamos que el equilibrio que hay entre cobertura y CPM no se nos vaya al garete pero están siendo días bastante complicados Yo creo que se estabilizará y bueno desde luego nos costará volver a las cifras de hace un par de meses pero yo creo que se estabilizará y que los ingresos serán más o menos estables en la semana que viene probablemente pero pero va a costar va a costar a nivel de ingresos se está notando que los anunciantes están retirando campañas y hay menos demanda entonces esto también hoy me he encontrado un post en LinkedIn de uno de estos gurús del mundo de internet que se quejaba de que había un banner en un site de estos que utilizan a famosos para hacer publicidad y tal y se quejaba de como el soporte no lo ha retirado es complicado en esta situación nosotros estamos entrando diariamente a revisar creatividades pero pero es que son cientos de miles de creatividades distintas al día y es muy complicado entonces yo creo que hay que tener paciencia hacer lo que se haga hacerlo con criterio y apostar por una estrategia y tirar por ahí para mí no hay una varita mágica para esto 100% yo 100% de acuerdo con lo que comentabas Manuel yo solo añadir un poco con lo que hemos estado mirando con el equipo tanto internamente en los datos que tenemos de Marfil y un poco también viendo la industria pero una de las cosas que me parece interesante es el hecho de que en realidad los ingresos publicitarios o que es la demanda está cayendo como decía Manuel y está está cayendo en cierta medida pero tampoco está cayendo tantísimo uno de los factores que es importante tener en cuenta por esto es el hecho de que está aumentando muchísimo el tráfico online lo que estamos viendo es que hoy leía también un artículo en que el consumo de Netflix y el consumo de las OTTs está prácticamente estable pero en que en cambio el consumo de smartphone se ha incrementado en un 60% el tiempo que pasamos consultando nuestro móvil artículos y artículos y artículos del coronavirus y esto lo que hace es que se diluya digamos un poco los ingresos publicitarios entre más sites que tienen más tráfico o sea que también creo que es un momento en que mucha gente puede encontrarse en una situación de pánico pero al revés yo creo que precisamente la gente a medida de que vaya dejando un poco más el móvil porque haya un poco menos de pánico y esto un poco todo un poco más aclarado y un poco menos de incertidumbre y se vayan más a ver Netflix o hacer una actividad un poco más tranquila y más normal en realidad lo que veremos es que los ingresos publicitarios no han caído tanto como parecen ahora bueno yo ya diría Lucas hay un componente que vosotros no lo observáis porque únicamente habláis de compra programática o de ingresos por compra programática los soportes nos alimentamos no solo de ingresos de compra programática sino de los patrocinios de las campañas publicitarias de agencias etcétera y eso evidentemente se ha desplomado entonces yo creo que lo que está preguntando el lector es en general y ahí poco poco se puede añadir mientras sigamos en esta situación hay muchos anunciantes que por no quererse ver ligados por tema de imagen a todo esto que está pasando pues han parado campaña las han aplazado las han suspendido los han cancelado definitivamente paciencia es que no hay otro tenemos dos últimas preguntas para ir terminando por un lado cogemos como valoráis el email marketing es muy intrusivo por tanto muy lesivo para la base de datos con que frecuencia haríais envíos y los banners en las new letters nosotros en Marfil lo que podemos decir es que hemos construido un sistema mediante algoritmos y mediante machine learning de push notifications que nos funcionan extremadamente bien y pensamos que es una vía muy interesante a trabajar mediante las progressive web app que al final es la tecnología que usamos nosotros en mobile y es una vía a explotar la verdad es que no tengo información yo sobre campañas por email no sé si tú lo has probado Manuel a nosotros yo históricamente lo que hicimos en el confidencial en su momento y ahora en voz populi no funciona no tiene sentido Lucas alguna experiencia que tengas en este sentido no lo que comentabas ya pero el tema de esto de los notifications a nosotros en general es algo que ha funcionado muy bien pero el tema de números perfectos de cuantos envíos hay que hacer cuando estábamos construyendo todo el tema push notifications lo que te das cuenta es que hay usuarios que quieren muchísimo tu marca y les tienes que enviar artículos 5 o 10 veces al día y hay usuarios en que los tienes que impactar de una forma es decir la estrategia tiene que estar basada un poco en el usuario no se puede tener una estrategia para todo el mundo en Marfil tienes una herramienta que el algoritmo según el comportamiento del usuario generamos grupos de usuarios y a los usuarios más activos les enviamos más artículos y a los que menos menos y así lo vamos gestionando y la verdad es que optimizamos mucho el rendimiento de estos usuarios y para acabar esta creo que será más para ti Manuel en una web pequeña de nicho ¿cómo hago compatible información de calidad que genera poco tráfico con contenidos masivos de menor calidad que me atraigan lectores? esos contenidos esos contenidos podrían atraer usuarios nuevos a través de las redes sociales pero podrían molestar a los usuarios habituales entonces ¿dónde está el link entre una cosa y la otra? Claro es un poco el equilibrio que yo estaba comentando de la prueba que hicimos nosotros en febrero que es entre los usuarios premium y los usuarios low cost usuarios que consumen información de forma masiva y usuarios que buscan una calidad y están dispuestos a consumir una publicidad que genere mucho más ingresos al site por el valor de la public es complicado el equilibrio pero se puede hacer o sea de hecho hay varios generalistas en España que lo llevan haciendo tiempo y que alternan información de calidad información seria etc con contenido un poco más light que al final lo que hace es generar tráfico y atraer a nuevos usuarios a lo mejor una idea podría ser hacer una sección donde se sepa que el contenido de esa sección no va a ser tan serio eso es todos los soportes generalistas al final tenemos secciones de corazón de gente de bienestar etc que es información no digo que no sea información de calidad y contrastada digo que es información más light más de consumo masivo y al final bueno pues algunas veces los usuarios entran a través de esas secciones y se quedan porque observan otro tipo de contenido más esudo más de información y ahí sí que es importante que el soporte esté preparado y funcione bien y la usabilidad que tenga el soporte sea buena para que el usuario se encuentre a gusto lógicamente y repita tenemos una última pregunta esta sí de verdad la última para cerrar más bien dirigida hacia Manuel ¿crees que la práctica desaparición total de las campañas de publicidad directa de los medios va a provocar la desaparición de medios sobre todo nativos que no tienen otra fuente de ingresos? espero que no espero que no pero pero van a ser tiempos difíciles porque porque eso supondría no solo la desaparición de medios sino de otros agentes del mercado agencias etcétera ¿pero realmente estamos yendo a un escenario de publicidad directa cero o estamos yendo a un escenario de reducción de publicidad directa? ahora mismo yo creo que los datos que yo manejo más o menos de mi site y de otros la bajada de inversión o la bajada de publicidad directa está en torno al 60-70% en esta semana bueno pues yo confío en que esto en los próximos días se estabilice hay anunciantes que se están dando cuenta de que también esto es una oportunidad para ellos ¿vale? igual que no es bueno asociar publicidad con cosas desagradables tristes etcétera en circunstancias como estas hay veces que el anunciante puede tener una oportunidad por asociar su marca a esfuerzos que está haciendo la gente ¿no? y por ahí yo creo que hay una oportunidad pues muchas gracias a todos no sé Reyes si quieres conectarte para cerrar bueno solamente dar las gracias a los tres creo que ha sido súper interesante y que bueno que todo el mundo que está conectado ha estado aprendiendo y ha estado compartiendo con vosotros conocimiento así que muchas gracias a todos y hasta la próxima un abrazo ánimo a todo el mundo y saldremos de esta seguro venga hasta luego hasta luego hasta luego